El gusto por las matemáticas a temprana edad es muy importante. A continuación les presentamos un talento infantil zacatecano con sangre universitaria. ¿Qué tal auditorio de Multiverso UAS? Me da mucho gusto saludarlos. Y estar esta tarde en la compañía de Valentina Ortega García. ¿Cómo estás Vale? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí acompañándolos. Vale, recientemente estuviste tú en una Olimpiada Nacional para niños y jóvenes que están en educación básica y de ahí te trajiste una medalla. A mí me gustaría que me contaras dónde fue esta Olimpiada y cuál fue el premio que trajiste para Zacatecas. Con mucho gusto te la contaré. Bueno, la Olimpiada fue aquí en Zacatecas, cerca del Parque de la Encantada y por el zigzag. Nos pusieron con otros dos compañeritos en diferentes mesas con cúmpus y la cámara. Y era estar en un saloncito donde no hubiera ruido, con hojas y haciendo problemas. Nos daban cierto tiempo y eran tres pruebas. Antes de entrar a cuadro, tú me platicaste que fueron más o menos como 300 niños y niñas de todo el país los que participaron en esta Olimpiada. Sí fueron como 300, entre 300 y 400, eran muchos niños y fue difícil que todos entraran y que tuvieran todo bien. Te hagamos como un buen rato, una media hora. Para empezar el examen y todo. Entonces íbamos subiendo y iban diciendo, ya tú puedes ir al baño o quédate ahí, te puedes parar, restirarte o ya terminaste. Nos daban cierto tiempo, pero sí eran muchos niños. ¿Y en qué lugar quedaste de todos estos niños que participaron en tu categoría? Bueno, pues de entre todas mis categorías yo quedé en segundo lugar con medalla de plata. ¿Desde cuándo sientes tú que te llamaron la atención las matemáticas? De entre los ocho y nueve años, cuando empezamos a ver más temas, me empezó a llamar y siempre tuve buenas calificaciones. Entonces se me dio la oportunidad de participar a los nueve años. La primera vez que participaste en una olimpiada fue a los nueve años y luego ya se vino la pandemia y todas estas cosas complicadas y ahora volviste a participar y te quedaste con esta medalla. ¿Cómo fue tu entrenamiento? ¿Cómo entrenaste? ¿O quién detectó que tú podías participar en las olimpiadas? Entonces, como te dije, en los nueve años fue mi primer intento. Ahí la maestra detectó que yo podía participar, mi maestra de grado. Entonces me dijo, tú si quieres participar, participa en esta junto con otras dos compañeritas. Pero lamentablemente no pude pasar ese año. Entonces para el siguiente se volvió a abrir la convocatoria y mi papá detectó también que me llamaban mucho la atención y todo. Porque yo así les estuve comentando. Entonces mi papá me inscribió y antes de ir a los exámenes me empezó a ayudar, a tomar entrenamientos. Siempre ya veíamos videos de YouTube, bajábamos exámenes con problemas para empezar a hacerlos. Valentina, yo sé que todavía eres pequeña como para empezar a pensar en cosas a futuro cercano. Pero, ¿tú ya estás viendo a lo mejor la posibilidad de estudiar matemáticas? Desde chiquilla siempre me gustó ser maestra, pero nunca supe de qué. Entonces una vez cuando agarré este amor hacia las matemáticas, yo me planteé, yo voy a ser entrenadora o maestra de matemáticas. Y es lo que yo quiero seguir. Me gustaría que todos, todos, todos se dieran la oportunidad de sentir lo que yo, como yo me siento, que vinieran y exploraran este mundo. Porque no es difícil, solo exponiéndole tu empeño, tu pasión y tu paciencia, se puede lograr todo. Muchísimas gracias Valentina Ortega García por conversar esta tarde en Multiverso Guay.